Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Iglesia vive en diálogo por una cultura de paz y del encuentro. Hoy estamos abordando un tema totalmente interesante y bueno que es de coyuntura nacional. Vamos a hablar del COVID-19 y el tema de prevención con la medicina natural. Para eso contamos con la presencia del doctor Oscar Velasco, quien estamos en contacto por Zoom y él está pues en Oruro. Hemos hecho el favor de justamente hoy conectarse y darnos mucha información con respecto a la medicina natural. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, un gusto tener contacto con ustedes, con el programa y con la audiencia que seguramente se extensa a lo largo de todo el país. Muy bien doctor, yo voy a comenzar para dar un poquito su perfil profesional, así para que la gente también conozca con quién estamos hablando y entrevistando para hablar de este interesante tema. El doctor Oscar Velasco es un médico con experiencia en investigación cualitativa con dedicación especial a la temática sobre la cosmovisión andina y medicina tradicional andina en la zona andina de Bolivia precisamente y la sistematización de proyectos educativos en salud. Desde el egreso como profesional trabajó durante 30 años en el sector de salud en actividades de investigación y docencia en medicina tradicional andina y desde el 2007 incursionó en la docencia universitaria en cursos de posgrado en interculturalidad. Doctor, obviamente es muy grande su currículum, tiene mucha experiencia en este tema y bueno, vamos a aprovechar justamente de todo ese bagaje informativo que usted tiene para hacerle esta pequeña entrevista y obviamente agradecemos nuevamente su participación. Bueno, les comentaba que justamente ayer el reporte que emanaba el Ministerio de Salud nos indicaba que el Departamento de la Paz superó este sábado a Cochabamba en contagios de COVID-19 y lo leo para no equivocarme y no digamos tener alguna falla en los datos. Se superó este sábado a Cochabamba en contagios de COVID-19 al registrar 1,018 casos positivos y que en el país en total se reportaron 3,570 casos. Doctor, ahora si entramos en tema, ¿por qué se está dando este fenómeno de contagios? Debemos alarmarnos y justamente esto nos decía el Ministerio de Salud que a fin de este mes, a fines de julio más bien dicho, tendríamos este pico de contagios. Lamentablemente como comunidad, como país, hemos bajado la guardia en esta última temporada. La gente ha pensado que ya la pandemia pasó, empezaron a no usar el parmijo, a no tener los cuidados de lavado de manos, en fin. Y esto es lo que está dando como nueva imagen las de aparición de casos, el incremento paulatino. Lamentablemente el virus que causa esta enfermedad es tan pequeño, nadie lo puede ver, ni siquiera imaginarlo. Pero ahí está, en cualquier sitio donde nosotros vamos, alguien tose, alguien que estaba con las manos contaminadas toca algo y las personas que estaban sanas pues se exponen y adquieren la enfermedad, ¿no? Esta enfermedad del COVID ha puesto a prueba todos los conocimientos que tenían los médicos, las enfermeras, el personal de salud y también de la comunidad, ¿no? Cuando uno habla con la gente, dice, bueno, y nunca habíamos visto esto, no teníamos idea de lo que era una pandemia hasta que hemos visto que es todo el mundo, ¿no? Nadie en ningún lugar puede decir, a mí no me va a llegar, ¿no? Todos en este momento, por ejemplo, si le preguntamos a cualquiera de los que está oyendo este programa, si conoce a alguien de su familia que ha enfermado o ha muerto, seguro que todos nos van a decir. Bueno, sí, en realidad todavía existe gente que no cree en este virus, ¿verdad, doctor? Y tampoco están acudiendo a los centros de salud para justamente prevenir con las vacunas correspondientes. Bueno, dejamos a conciencia de cada uno y respetamos también la posición de cada uno. Doctor, y entrando en tema, ¿qué podemos entender nosotros de medicina tradicional? ¿Qué podemos entender nosotros de medicina tradicional? Aplicar en el caso de que haya enfermedad. La cultura andina, por ejemplo, es una cultura que está conformada por lo quechua y lo aymara, por ejemplo, y tiene su medicina. Pero en Bolivia, un país tan abrigazado en culturas, en el oriente tenemos, en el valle tenemos otras culturas, y cada una de ellas ha desarrollado su propia forma de entender lo que es salud, lo que es enfermedad y cómo curarla. En ese caso, cuando hablamos de medicina tradicional, habría que decir de cuál es la medicina. Esa es un poco la dificultad que en Bolivia contamos, porque a veces uno oye de tal planta o de tal remedio y de repente en nuestro ambiente no hay. ¿Por qué? Porque viene de otro lado. Digamos, lo oriental es difícil conseguir en Orudo, pero lo mismo sucede con un habitante del Vénico, no va a utilizar o no va a conocer los medicamentos que existen acá en el altiplano. Entonces, la pregunta que siempre hacen, ¿la medicina tradicional cura o no cura? Y hay que responder con cura las enfermedades que conoce. ¿Y cómo podemos nosotros, como acá en la zona andina, como usted bien ha dicho, la medicina tradicional es diferente en Oriente como en Occidente? Pero acá, pero igual, o sea, ha llegado mucha medicina tradicional del Oriente que también ha ayudado para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Verdad, doctor? Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar y con qué plantas, doctor, podemos ayudar a que nuestro sistema inmunológico se fortalezca? Aquí viene algo que es importante que nosotros respetemos. Es el que hay gente que conoce, sabe manejar y tiene toda la experiencia para hacerlo. Entonces, por eso yo creo que hay que respetar. No es cuestión de agarrar una planta y, digamos, consumirla, porque igual que los remedios occidentales, pueden causar intoxicación, tienen efectos colaterales, todo eso. Entonces, a veces, en este afán de buscar desesperadamente remedios, encontramos y se pueden cometer errores que también pueden ser muy... He visto que había una planta del Oriente, es una hoja grande que tiene pelitos, entonces, que era muy bueno. Acá han traído y vendían, por decirle, seis pesos. Y había gente que lo ha hecho como un mate y se lo ha tomado. Pero es una planta que para la medicina tradicional se llama cálida. Y entonces, al día siguiente, estaban con la boca llena de aftas, con fiebre. Y entonces, nadie sabía de que esa planta no se puede usar. Fresca, hay que hacerla secar, hay que tener cuidado con la cantidad que se pone. Y lo repito, siempre, cuando tenemos estas conversaciones, hay que saber cómo usarla. No es cuestión de comprarse y, digamos, tomársela. Hay que saber. Y por eso, repito también una vez más, hay gente. En el mercado, en La Paz, hay todo un barrio donde hay gente. Hay que ir y preguntar cómo voy a tomar, qué cantidad, todos los detalles. Y ellos nos van a dar lo que en su experiencia sirve. Entonces, nos van a permitir, primero, atacar con efectividad, no tener el temor a que nos intoxiquemos o que haya otras reacciones que sean ajenas a lo que estamos nosotros buscando, ¿no? Se me ocurre que en cada lugar, en cada... En La Paz, en Orudo, tenemos otras plantas que se pueden. Yo no me animo a decir exactamente cuáles, porque varían. Depende incluso de qué sitio estamos sacando, ¿no? Cuando el Matico, por ejemplo, cuando lo traen del Oriente Boliviano, tiene una potencia. Cuando lo traen del Norte de La Paz, tiene otra potencia. Cuando lo traen de Charazani, donde están los médicos que hay, tiene otra forma de trabajar, ¿no? Por eso, tal vez, la decepciono un poco, porque no estoy diciendo una lista de cosas que estas son las mejores. Entonces, yo digo, hay gente que sabe y hay que acudir a esa gente para que nos indiquen con más claridad. Exacto. Es así, doctor, no... Por la desesperación no consumamos, pues, a dieste y siniestra los medicamentos, o mejor, la medicina tradicional, en este caso. Pero, bueno, es bueno el consejo que usted nos da para saber ir a un lugar específico y que nos dé la dosis necesaria para contrarrestar con las plantitas que necesitamos y un poco también tranquilizar nuestro cuerpo de tanta medicina que uno toma, ¿verdad, doctor? Bueno, este tema va a tener una segunda parte, yo le aseguro, doctor, pero estamos ahora con el tiempo límite y su despedida, por favor. Muy agradecido, reitero, siempre yo defiendo a los que saben que en este caso son campesinos, gente muy sencilla, gente que a veces ni habla castellano, pero que son los que de por vida han estado usando estos recursos, saben para qué se utilizan, y en este caso tal vez no conozcan ni siquiera que existen virus, pero saben cómo pueden fortalecer un organismo, saben cómo pueden quitar la fiebre, las molestias más importantes, y ayudan a la gente a cuidar su salud. Muy bien, doctor, le agradecemos, esperemos que esté también de salud fortalecida, sabemos que usted pasó por un, igual, por un tema de contagio, pero lo veo más recuperado. Mil gracias, doctor. Amigos, eso fue todo por hoy. Gracias por estar por nosotros, y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!